Éxodos, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8, 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. Pasa el Señor con ustedes. Amén. Oramos, Padre nuestro, bendito Dios, santo y sublime, majestuoso Rey, Dios grande y misericordia, y lento para la ira, Dios bueno y eterno. Venimos, amado nuestro, ante tu santa presencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor nuestro, Señor, por el cual nos has dado vida y vida en abundancia. Venimos a ti, eterno Padre, con el corazón abierto para seguir aprendiendo de ti, cada día, cada minuto, cada instante de nuestras vidas, para que así, Señor, la semejanza a la cual nos has hecho, a la imagen tuya, cada día brille más y más en nosotros. Así como nuestro Señor Jesús crecía en gracia y en sabiduría, en frente de ti y de los hombres. Tus manos encomendamos, enséñanos, tú eres nuestro Maestro y en ti estamos completos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Está rico el calorcito? Está bueno como para estar en el río, ¿no? Pues hay que refrescarnos en el Señor porque el infierno está más caliente. Vamos a seguirle en Hebreos. ¿Dónde estábamos? Seisiete. Seisiete. ¿Cómo va la vida nueva? ¿Va viviendo? ¿Está cambiando todo el paquete? ¿Está cambiando todo el paquete? Recuerden, todas las cosas han sido hechas nuevas. O sea, del viejo hombre, no se queda nada. Porque Dios cambia hasta la tosquedad de rostro. ¿Sí? Tiene que. Vamos a seguir en Hebreos con el asunto de la vida nueva, la vida completa, la vida plena. En Cristo, Señor nuestro. ¿Sí? Pero como no se les olvide, la vida que estamos estudiando es la vida vivida. Aprendizaje es bueno, pero aprendes para vivir. No aprendes para coleccionar. Que en tu mente no vaya a ser como la librería de las personas que tienen dinero, tienen una oficinita así con muchos libros. O como cuando yo empezaba a seguir al Señor, compraba libros y libros y libros. Tenía muchos libros también. No tantos como ellos, ¿verdad? Sí, de todo. Y luego resulta que muchos libros y nada de vida. Así que. La palabra de Dios por eso es vida. Porque se manifiesta a través de nuestra vida al vivirla. Nos quedamos en Hebreos 6, 17. En el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedeca. Vamos a leer hasta ahí y después leemos en el capítulo 7 de Hebreos. Seguimos trabajando con la vida plena, ¿ok? Lo que estaba diciendo en Hebreos 6, 17. Lo que estábamos hablando el miércoles. El miércoles en cuanto a las cosas, la garantía que tenemos de Dios, nuestro Señor, que cuando Él te dice algo, ¿qué pasa? Hay que obedecer, si es mandato, hay que obedecer, si es promesa, no te muevas. Ahí plántate en esa promesa. Sí, porque el versículo 18, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, eso quiere decir que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, esa es una, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquiste Teca. Sí, esas son las dos cosas que nosotros, por ejemplo, y eso lo puedes aplicar en cualquier orden de tu vida. Esa es una parte de la vida completa, la vida plena en Cristo. La vida plena es la certeza, o sea, la inmutabilidad, por así decir, de Dios. Esto te hace muy firme en las palabras que el Señor ha dicho, en Hebreos 6, 17. Te hace muy firme porque prácticamente, como estábamos hablando otro día, una vez tú escuchado de Dios, que escuches lo que Él habló, o sea, es por eso que la fe, de la cual hemos venido estudiando ya de días, al practicarla, al vivirla, te lleva a vivir una vida tan plena, tan seguro, tan confiado, tan dependiente de Dios, que realmente las cosas que en esta tierra pasen no van a poder moverte nada, porque tu esperanza no está plantada en las cosas de este mundo, sino en lo que Dios dijo. Y los cielos, lo maravilloso de todo esto es que los cielos y la tierra pueden pasar, pero la promesa permanece, porque Dios permanece. Entonces, debido a que todas las cosas pasan, pero Dios permanece, ahí está nuestra garantía. Aún cuando crucemos el velo de la muerte, nuestra promesa va a estar ahí. Esa es la garantía nuestra, lo que nos hace tener la vida plena, es que no estamos creyendo en un Dios que cambia de opinión, que dice, te voy a dar tanto, te voy a dar esto ahora y luego después siempre no. Tenemos un Dios que cuando prometió, lo prometió y lo va a hacer, pero eso no significa que lo va a hacer él solo. Mi padre trabaja, yo trabajo. Tu fe ocasiona que tú te entregues, que tú te rindas, que tú sacrifiques tu propia vida, por así decir, por causa de que ya tienes la misma promesa. Porque si en sí nuestra promesa no está recargada en las cosas terrenales, sino en él. ¿Nos entendemos? Entonces, quiero que mires bien esa parte de la vida plena, porque eso va a ocasionar que tú seas inmovible en cualquier área. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate. Porque dos cosas, porque para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? La vida eterna puede ser la vida eterna y es la vida eterna, pero hay otras cosas que también entran ahí dentro de esa esperanza. En sí, la fe siempre va a estar certeza de lo que se espera. Estás esperando. O sea, siempre plantado. Como vemos, por ejemplo, si nos vamos al asunto de la santidad, por así decir. Si tú te agarras en que Dios te hizo santo y tú crees esa forma de vida y dentro de la misma santidad está el fruto del Espíritu, eso va a fluir de ti como río de agua viva. ¿Ok? Lo único que lo va a hacer que fluya de ti es la fe misma. Esa fe no está basada en ti. Sí, porque muchas veces la fe se basa en la misma santidad de la persona. Y en este camino, debido a que estamos buscando la santidad perfecta y se está caminando constantemente, siendo estricto, cuando hay errores, ocasiona que la fe se pierda porque normalmente se recarga mucho en nuestra santidad, por así decir. Pero no es de esa manera. Siempre tu santidad va a estar recargada en Él, en lo que Él dijo que ha hecho contigo. De ahí es donde habíamos hablado antes acerca de los tesoros. ¿Sí? Cuando tú vas para atrás, en este caso, buscas las promesas y sabes que esas son inmutables, que las cosas que Dios te ha dado, esas son inmutables. Solamente hay un requisito. ¿Qué es lo que crees? Creer. Ya. Creer. ¿Porque para el que cree? No le es posible en sí mismo. Le es posible porque cree. Entonces, cuando tú estás creyendo, ya no está basado en tu fuerza, sino en Aquel que te ha dado todo. Eso es para que tu camino se recargue todo en la fe. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en la sanidad, si vas a orar por una persona, y tú te sientes no muy lleno de fe, oras y ese asunto sale con duda y no sucede nada. Pero allí, cuando tú te sientas todavía así medio incrédulo, sientas como que igual Dios no va a responder, siempre tienes una garantía que dice que Dios no te va a dejar avergonzado. Si tú crees en ese instante, puedes obtener resultados. Y no únicamente ahí. Eso es lo, como te dije antes, a mí es lo que me gusta de la fe, que de la nada puede ser producida. ¿Sí? Así como la tierra de la nada fue producida, así también la fe. ¿Por qué? Porque ya está, por así decir, en ti. Lo único que tienes que hacer es activada, si es la palabra correcta, cuando crees, cuando te afirmas, cuando la agarras. Entonces, pero la garantía está en la inmutabilidad de Dios. ¿Ok? ¿Lo ven? Eso te sirve y mucho en todo alrededor de tu vida, como hijo de Dios. Te sirve mucho porque está garantizadas, porque tu vida no está caminando alrededor de ti, tu vida no está siendo caminada en tu fuerza, no está siendo caminada en tu sabiduría, ni en tu entendimiento, ni en tu religión. Está siendo caminada en Él, recargada en Él. ¿Ok? Para que nunca nada quede en tus manos y tengas algo en un momento dado de que jactarte. Porque debido a que fue Dios quien te dijo las cosas, ¿quién las hace? Si vas a orar por alguien para que sea sanado, ¿quién va a hacer la sanidad? ¿Y nosotros qué? Solamente vasos. O sea, Él la hace. ¿Sí? Entonces, otra vez, así de la misma manera como cuando Él sana a alguien o liberta a alguien por medio de ti, de la misma manera todas las otras cosas pueden ser producidas hablando del fruto del Espíritu. para que aquí lo que estamos buscando es que los ríos de agua viva fluyan. ¿Ok? Los ríos de agua viva fluyan del interior de cada uno. Es lo que estamos buscando y esos únicamente van a fluir por medio de la fe. ¿Ok? Van a fluir únicamente por medio de la fe. Para que fluyan de ti, tú tienes que creer ¿Qué? Si tú no crees que eres amor, ¿va a fluir el amor de ti? Tienes que creer que eres amor. Que cuando Dios te dio el Espíritu Santo, ahí venía el amor, pero sin medida. ¡Pum! ¿Sí? Para que fluya la paz, tienes que creer que la tienes, que eres. Entonces, ese es el plan. Allí está nuestra victoria en creer eso y en la inmutabilidad porque tú no puedes decir luego no, pues es que a lo mejor Dios no me dio paz. Es que a lo mejor Dios no me dio amor. ¿Sí? Porque esos ataques vienen. Especialmente cuando fracasas, por así decir, y en lugar de amar no amas, vienen los ataques. A lo mejor Dios no te dio esto. A lo mejor realmente no te dio ese amor. A lo mejor tú todavía no eres amor. O al mismo tiempo igual las propias palabras tuyas pueden decir no, yo pensé que era amor, pero no soy. Entonces, lo que estamos hablando es que la promesa no está recargada en tu santidad, sino en la inmutabilidad de Dios. Y puedes siempre permanecer en ella por así decir, si tú te recargas en la promesa de Dios, en la que Él dio, en la inmutabilidad de su promesa de que Él te dio amor o te hizo amor cuando naciste de Él, en lugar de, en tu fuerza, eso va a ocasionar que cuando tú te sientas débil, estés fuerte. e incluso va a ocasionar que después de que haigas pecado vas a tener la habilidad todavía de mantenerte firme y de levantarte porque no está recargada en ti. Fue pecado, fue incredulidad, fue lo que haya sido, pero eso no cambia lo que Dios ya hizo contigo. ¿Sí lo entendemos? Porque a los ojos de Dios, si Él te da de su espíritu, Él te da todo el paquete y Él se sigue estando allí. El engaño más grande hoy en día es que los hombres tienen la tendencia de fallar y cuando fallan, niegan su fe en sus confesiones, en sus propios regaños o redargulles propios, niegan su propia fe. Entonces, en lugar de autorregañarte, así como en un momento hablamos, yo lo aprendí así porque para mí en un momento era como me animaba, pero después me di cuenta que no me animaba, sino que me hacía en cierta manera todavía tener culpabilidad en lugar de simplemente retomar lo que Dios me había hecho. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo todo el tiempo que anduvo haciendo todos esos males. ¿Sí? Y por causa de que había cometido el gran error de despilfarrar la herencia, esa culpabilidad le impidía realmente regresar a su padre, aunque seguía siendo hijo. Y acá miramos por otro lado al padre, esperándolo. Por un lado al padre esperando y por otro lado al hijo sintiéndose menos por causa de los mismos pecados. Entonces, cuando él se vino en sí y se dio cuenta, regresó. Entonces, eso es una de las cosas que tienes que aprender porque el malo sí viene en cierta manera a atacarte con palabras muchas veces a través de tus propios labios. Específicamente, te digo por experiencia, cuando estás buscando vivir una vida libre de pecados y fallas. Entonces, viene la culpabilidad de no sirves para nada, no puedes, no lo vas a lograr, nadie lo ha hecho. Y las mismas palabras tuyas, incluso, pues, los llantos. Entonces, lo que Dios está buscando, hey, simplemente levántate. Pero, ahí está, ahí, esta parte, la inmutabilidad de Dios es donde está tu fortaleza para que nunca te recargues tú en tu propia vida ni en tu propia santidad. Vamos a decir que tú alcanzas la santidad conforme el maestro. Nunca puedes recargarte en ella. Porque da confianza. La santidad da confianza, pero no es ese el plan. La confianza tiene que estar siempre por medio de la fe en el Señor, en lo que Él ha hecho por nosotros y nos ha dado. Nunca en nuestros propios méritos. Para que de esa manera tú siempre permanezcas firme y, como te digo, aunque todo sea deshecho, la promesa sigue estando para ti. ¿Sí lo ves? Eso te da mucha fuerza en el ámbito espiritual en cuanto a los diferentes ataques que el enemigo pueda traer o los diferentes errores que puedas cometer en el camino para que no venga el sentimiento de culpabilidad. ¿Sí? Porque luego vienen, no, pues, incluso se piensa, no, pues, no, es que no soy digno de tu camino. Pues, es que no es por eso. No es por la dignidad de una persona que el Señor le da salvación. Imagínate dónde estaríamos los indignos. Es por lo que crees en Él. ¿Sí? Así que inmutable es la promesa del Señor. No cambia. Está allí. Esa garantía es la que te ayuda a seguir adelante. eso te impediría usar palabras como lléname, como derrama de tu espíritu sobre mí. Estoy hablando ya una vez que eres cristiano. ¿Sí? Lléname, derrama, no te apartes de mí. Esas palabras son muy acostumbradas en el reino de aquí en la tierra, en el asunto cristiano, porque haz de cuenta que el hombre luego dice no te apartes de mí. Hoy en día se está mirando como que como que los hombres, los cristianos hacen ver como que Dios es el malo de la película y Él es el que se aparta de ellos cuando los cristianos están acá insistiendo acércate a nosotros. Y no es así. Es al revés. Dios siempre está extendiendo las manos y es el hombre el que no quiere acercarse a Él, que no quiere apartarse del pecado. Pero si tú miras las declaraciones son siempre así. Ven Señor, lléname o dame de ti o a cosas parecidas. Como estaba escuchando un asunto hace un rato que un hombre decía baja y sálvanos. O sea, eso suena como muy necesitado pero es tiene un mensaje como óyeme pues ya bajé ya te salvé hace muchos años ya te di todo lo que necesitas para que estés conmigo y estoy más que ansioso pero que estés conmigo y tú te vas a decir baja y sálvame sopla sobre los huesos secos cuando Él es la vida y ya en sí dio vida a todo aquel que en Él cree y todavía sigue dando. Entonces ahí es donde las palabras cambian porque ya no puedes tú ir y confesar cosas escritas o perdón confesar cosas contrarias a lo que está escrito. Y en esos momentos de culpabilidad cuando te sientes vacío cuando te sientes solo cuando te sientes abandonado ahí salen esas palabras de incredulidad. ¿Qué hacer ahí? ¿Ya no decirlas? Creer es lo maravilloso. ¿Sí? Recuerda la fe es la certeza de lo que se espera no es la certeza de lo que estoy viendo. Entonces tu realidad como te he dicho antes puede ser diferente a lo que estás confesando pero debido a que crees lo que Dios te dijo si tú estás en el valle de sombras y de muerte y te sientes solo y tú ahí crees que Dios está contigo ahí en ese instante sientes la presencia de Dios. ¿Sí? Es promesa. Entonces en lugar de decir me siento solo gracias Señor por estar conmigo. ¿Ven? La confesión es diferente. ¿Sí? O sea el asunto aquí es aprender lo que está escrito para hablar de esa manera para obtener diferentes resultados. Los resultados de las cosas que ya nos han sido dadas antes que únicamente no se están recibiendo o disfrutando por la misma incredulidad. Hay una corriente los cristianos tienen desafortunadamente una corriente que uno hace una cosa y los demás la siguen. ¿Sí? Desafortunadamente no cuando es la verdad. Bueno fuera también ¿no? Pero por ejemplo las confesiones son muy similares en todos lados donde escuchas el cristianismo hoy en día y normalmente tienen la tendencia de ser negativas a lo que está escrito contrario a lo que Dios te dio y contrario a lo que Dios hizo contigo. Imagínate esta fe confesar y creer que eres puro cuando acabas de fallar. está raro ¿no? ¿Qué hizo Dios contigo en un momento dado? Te hizo perfecto con un solo sacrificio. ¿Sí? Pero lo que hace el pecado te hace confesar contrario a lo que Dios te hizo. ¿Sí? No te estoy predicando doctrinas raras. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que creer en Dios por encima de tus propios fracasos. Por encima de tus fallas por encima de tus pecados por encima de todo tienes que creer en Él porque el creer en Él va a ocasionar que tu vida real sea cambiada a lo que tú estás creyendo. ¿Sí lo ven? No, no es una fe es una fe rara es una fe real porque no estás creyendo aquí sino lo que Él hizo allá. ¿Sí? Él te hizo perfecto allá si tú la forma de conducta aquí jugaste a la pereza o lo que sea o te hiciste incrédulo porque quisiste en el momento que tú creas el sacrificio hecho en ese instante vuelves otra vez a ser igual de limpio que antes. Lógico después de pedir perdón ¿verdad? ¿Sí? Eso estoy hablando para que ninguno cuando vengan Dios quiera no vengan ¿verdad? Pero todos tenemos que ser probados entonces cuando te vengan las pruebas o las tentaciones si llegases a caer en ellas y te enredares en ellas solamente recuerda lo que Cristo ha hecho contigo perdona pide perdón y luego te doy gracias Señor por haberme hecho puro ¿Sí? Eso es la fe real que tiene la capacidad de ocasionar que las cosas que no son sean hechas Entonces eso es lo que Dios está buscando que en el valle de sombras creas que Dios está contigo que cuando te sientas débil crees que Dios es tu fuerza ¿Sí? Cuando te sientas carnal creas que naciste del Espíritu Esa es la fe que cambia la realidad ¿Nos entendemos? ¿Sí? Que cuando necesitas creas que Dios te suple que cuando tengas o los temores vengan creas que Dios te guarda ¿Sí? Cuando te sientas que te quieres atascar en la impureza creas que Dios te hizo puro Esa es la inmutabilidad No cambia Dios no cambia La promesa no cambia El hombre puede cambiar su estado por deseo personal pero eso no altera la promesa que Dios dio en un momento dado Ahora si cruzas el velo de la muerte así lógico vas a tener resultados negativos Pero mientras hay vida y esperanza ¿Ok? Entonces ya que ahorita hay vida hay que aprender este asunto de la inmutabilidad porque eso te da una certeza Si llegaras ¿Te acuerdas que te he dicho antes que si caes antes de que caigas te echas una maroma y te levantes? Eso es Eso es Para algunos puede ser una grande hipocresía pero para nosotros va a ser poder de Dios ¿Sí? Porque si si yo cometo un error en lugar de tirarme al fango y estarme lamentando por el error cometido perdóname Señor y te doy gracias por lo que hiciste en mí ¿No te cuentas? Que meto las manos echa una maroma y no me ensucio más excepto el puro trompezón así nada más ¿O no? Como los futbolistas Bueno ahorita sean mañosos ¿No? Ahorita nomás les toman y se tiran todos así Antes en Oseas Antiguas bueno en mi rancho ¿No? Se levantaban Nada más una pregunta como de lo que estamos hablando ahorita aquí estaba leyendo un poco de la palabra y en Salmos 111 cosas sobre lo que dice de la promesa aquí dicen es del 11 voy a leer todo el Salmos 111 dice Alabaré a Jehová con todo el corazón y en compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanecen para siempre ha hecho memorables sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder y sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su olor permanece para siempre el pacto y este como estamos hablando es lo mismo su promesa si la promesa sigue siendo la misma porque Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y de siempre si porque dice para siempre se acordará de su pacto en el 5 dice ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto y luego en el 3 dice gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre y luego en el 9 también dice redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto y en eso estaba un poco ahí como digo entonces la promesa de que siempre si nos limpió nos limpió una vez y para siempre y el no cambia como estamos ahorita de que el 8 también dice afirmados eternamente y para siempre entonces es para siempre nomás es es para siempre o sea las cosas que Dios te las da es para siempre el problema aquí existe es en el pecado donde los hombres han caído en el error que consideran que las promesas de Dios permanecen para siempre cuando los hombres están caminando en iniquidad ahí no puede ser porque hay promesas contrarias a eso porque aquí dice a la hora dice mi compañía de congregación de los rectos ahí está la promesa pero en rectos en la rectitud la promesa permanece si porque es como les dije hace un rato es diferente que te tropieces y peques a que te avientes al lodo por deseo personal eso ya es en realidad malo pero las promesas si tú realmente quieres disfrutar de este pacto por así decir de esta inmutabilidad vas a tener que tener tu corazón en él si tu corazón en él eso es lo importante porque si no si tu corazón no está en él si tú dices bueno como dicen los cristianos aunque nosotros seamos a infieles él es fiel en la forma de que es lo que somos las promesas no se van a ser reales esas promesas son reales para ti cuando realmente tú estás buscando ir a la vida en santidad ahorita en el proceso donde estamos ahorita es el proceso donde por la misma inexperiencia en el camino se tropieza todavía pero tienen que venir días en los cuales tú seas una muy buena persona para caminar si no te vas a estar tropezando toda la vida o si cuando eres chiquito si tropiezas tropiezas mucho tropiezas hasta con el piso y eso que está lisito pero ya cuando vas más grande ya no estás tropezando igual entonces el proceso que hemos ido nosotros mirando por ejemplo ahorita lo que estamos hablando es para que tú te agarres y te afirmes en la inmutabilidad de las promesas porque el mal lo está agarrando ventaja ahí de que vienen los pecados que no deberían de cometerse pero se cometen y una vez se ha cometido viene la culpabilidad viene el desánimo a plantarte hacia abajo para que no te levantes entonces lo que Dios está buscando ahorita es que tú creas en lo que Dios te ha dado y hecho para que eso ocasione que no importa por así si importa ok pero en la forma de que puedes levantarte no se acaba la historia ahí entonces el mal agarra mucha ventaja ahorita está agarrando ventaja en la forma de pues ah no es que debido a que el evangelio se ha predicado es que tienes que vivir en santidad y es verdad el asunto es que pues te echa culpabilidad y te carga y ocasiona que te sientas que Dios no te ama que Dios ya no ya te desechó por pecador y que te lo mereces y hasta es bueno pues me voy para el infierno vaya que más no es de esa manera o sea aquí estamos hablando de la forma de defensa es un contra ataque te dan un golpe en lugar de dejarte caer por ese pequeño golpe chiquito grande busca la forma de levantarte y seguir empujando al enemigo porque él no se va a detener es un ser sin misericordia cuando viene contra ti te da un golpe todavía no te da uno y a ti viene dando otro imagínate y tú te quedas ahí tirado así te va a dejar como piñata si no entendemos hay que aprender a si te dan te regresas y das doble con el bien con el bien vence con el bien al mal pero esta inmutabilidad que estamos hablando o sea tú no dejas de ser hijo de Dios por cometer un pecado si tú mueres con ese pecado te puede condenar pero mientras vives en la tierra no dejas de ser hijo de Dios por un pecado entonces lo que estamos hablando es que si ya pecaste una vez levántate antes de que te contamines más y pero primero cree la forma de lo que más afecta a una persona a un hijo de Dios cuando peca lo que más le afecta es la fe eso afecta mucho porque la incredulidad agarra por causa del pecado agarra la incredulidad y ahí empieza a traer los estragos pero lo que estamos hablando es que aunque hayas fallado tienes que mantenerte creyendo si fallaste fallaste por deseo es pecado y malo pero eso no significa el final si por eso está hablando aquí versículo 18 para que dos cosas para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros o sea no todos nada más los que se agarran de esa esperanza o sea si tu esperanza tuya es mirar a Jesús el día que cruce el velo de la muerte pero para que te diga pásale siervo fiel si entonces que vas a hacer agarrarte de la fe ok no importa te digo la fe tiene la capacidad de cambiar incluso porque muchas veces pecas y después de haber pecado te sientes todavía culpable te sientes vacío te sientes no completo pero cuando tu crees que Dios realmente está contigo regresa a esa plenitud pero no regresa por ti regresa porque creíste si no regresa porque el pecado no fue importante si fue pero sigues creyendo ahora lo aplicas eso a todo si en un momento dado no fuiste paciente que vas a decir pensé que era paciente yo ya me sentía bien espiritual ahí se viene luego luego el desánimo porque mejor no creer gracias señor por haberme hecho paciente si o cuando el amor no sale como debería que vas a decir no eso si dices que no te lleva hasta el momento de atrás a dudar realmente de tu nacimiento imagínate o la paz cualquiera de los frutos del espíritu si tú después de haber de haber no dado alguno de esos frutos reniegas de tu fe en alguna manera y yo pensé que lo tenía y no tengo nada esas palabras en tu boca son así como carnalmente hablando es no pues es la realidad hermano en el ámbito espiritual es una negación completa lo que Dios te ha dado por esas simples palabras te están quitando te están llevando hasta allá atrás cuando primero naciste de Dios hay que tener mucho cuidado es como si dijeras no Dios no me dio nada cuando cuando nací de él tener cuidado con las palabras por eso en lugar de confesar y esos son los momentos más bravos cuando después de los errores ahí es donde vienen las confesiones bien bárbaras negativas totalmente en contra de la fe ¿me qué va a hacer? ¿quién se ha sentido bien así bien 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 pacífico bien lleno del Espíritu Santo después de hacer esas confesiones después del pecado? no verdad no se siente el espíritu ahí pero acá se siente como que estoy hablando la realidad porque es lo que es pero ese es el plan que como hijos de Dios no hablamos lo que estamos ahí viendo sino hablamos lo que es de acuerdo a su palabra de los resultados de la esperanza si yo mi esperanza es amor así completo como que únicamente fluya el amor entonces yo no puedo confesar diferente que no lo tengo porque eso está yendo en contra de mi esperanza si tu esperanza es ser pacífico no puedes confesar en contra de esa esperanza si tu esperanza es ser paciencia no puedes confesar en contra ni confesar ni acciones y si las haces acciones todavía mínimo no confieses porque recuerda la lengua tiene el poder para inflamar la rueda de la creación si aplica para todo porque si si usted confiesa enfermedad el confesar enfermedades es confesar de acuerdo con la biblia vea que no un dolorcito siento como que me va a dar el patatús eso es eso es una confesión así como bíblica por eso digo hay que cambiar el vocabulario o por ejemplo la famosa no tengo cuando no tienes no tengo verdad porque no mejor dices Dios proveerá Dios suplirá porque no reemplazar esa palabra no tengo por Dios suplirá hay que cambiar el vocabulario alinear el vocabulario tuyo con el vocabulario bíblico con el vocabulario de Dios recuerda pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo o sea Jesús va hablando una cosa a favor tuyo y tú vas hablando otra en contra tuya nos entendemos entonces ahí es donde la 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 inmutabilidad de la promesa no se ve real porque Dios por un lado dice una cosa pero tú por un lado estás diciendo otra eso ocasiona que la la inmutabilidad de Dios no se haga efectiva en ti no porque Dios haya quedado mal o haya mentido sino porque tú no estás creyendo la inmutabilidad de Dios únicamente se hace efectiva en los que creen si amén mi pregunta es sobre de la Biblia dice que cuando alguien haiga un enfermo que le llamen a los ancianos de la iglesia por ejemplo yo en mi caso si hay algún enfermo en la casa yo oro por él y este porque yo digo bueno pues yo yo puedo orar por él o por ella este que pasa ahí estoy en contra de la Biblia porque la Biblia dice que la lleva a los ancianos de la iglesia o es una sugerencia se tiene pues no es una obligación hacerla así me entiendes a ancianos de la iglesia puede ser por ejemplo si usted cree eso lo haría por así decir un anciano o sea no 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 los ancianos en la forma de viejitos sino los que creen los que anciano es una persona madura en otras palabras una persona completa porque podemos tener un anciano que es muy incompleto bruto para hablar salvaje en el trato dado al vino pendenciero si entonces no un anciano bíblico es una persona madura completa entonces ahí va si tú si tú en ese caso estás maduro en cuanto a a la forma de vida que estás llevando tú puedes orar por la por tus hijos o por alguien más y hay de hecho eso debe de ejercerse porque de esa forma desarrollas más tu fe si porque por ejemplo si tú lo traes para acá lloro y es sanado va a decir ay Raunel y se va va a ocasionar siempre dependencia para acá y no queremos eso lo que quiere cada uno ore en sus casas por sus propios hijos mínimo o por diferentes personas que Dios así les traiga para que miren que es Dios no es el fulano y de esa forma se quita la dependencia porque Dios dijo bien claro aunque hay dones específicos para sanidades y eso una cosa es clara que al que cree todo lo es posible si y si tú crees tú puedes dar orden en el nombre de Jesús es sano si tú crees se hace entonces no hay ningún problema con eso sucede sucede que luego pero eso otra vez el que no cree es el que la recibió porque vamos a decir ahí regresa el asunto o sea está enferma viene que ore señor yo sé que si usted ora por mí Dios me va a sanar ok pum moramos por usted sana y luego se va y siente así como como que me duele otra vez a mí se me hace que no fui sanada y ahí es donde se abre otra vez la puerta a ese mal por lo que está confesando o sea el plan aquí es que si yo creo ahorita yo me permanezco creyendo porque si si mis confesiones son contrarias a lo que recién obtuve eso ocasiona que la duda pues me traiga otra vez lo otro por eso señor Jesús le dijo a aquel hombre que ahora vete y no peques más pero no te venga algo peor pero es que hoy en día la muchas yo he mirado muchas sanidades que la gente sanada y luego se va y siento y yo no este dolor no se me quita o este está bien duro la gente está muy acostumbrada más acostumbrada que nada a estar confesando sus males haz de cuenta como si confesar sus males es lo que tiene que hacer ¿a poco no? te juntas con la gente a platicar no es que me duele aquí me duele acá me duele de este lado me duele el otro le duele hasta para sentarse sí pero son las pláticas comunes en el mismo en el mundo y los cristianos pues no hacen la diferencia o sea todo eso eso es digno de confesarse de un hijo de Dios como hijo de Dios recuerda que lo que tú confiesas lo vas a recibir o sea el poder de la lengua está la vida y la muerte está en la lengua es bien importante que como hijos de Dios se aprenda a hablar para que estas estas promesas inmutables porque luego a veces hoy no se ve esa inmutabilidad de la promesa en la vida de los hombres pero es como cuando Jesús estaba en la tierra cuando llegó a Capernaum no podía hacer muchos milagros ahí porque no creyeron o sea simplemente por eso el poder está ahí pero mientras no haya fe quien lo va a recibir esa ha sido la razón por la cual el diablo ha atacado demasiado la fe al grado de que Jesús dijo cuando regrese el hijo del hombre y hará fe en la tierra porque era una de las cosas que él sabe que el malo iba a atacar y que ha hecho ahora ha atacado tanto que la forma la falta de fe ya es un asunto natural en la vida de los hijos de Dios el vocabulario arrastrado contrario siempre a la palabra de Dios siempre pensando en calamidades que van a venir o posibilidades de desastres o sea todo lo malo hacia sí mismos aunque no lo quieren siempre lo están pensando o sea es una forma de vida muy mala ya bien organizada por el diablo desde muchos años ha trabajado con la gente a tal grado que ya es tradición la falta de fe ahorita ya es tradición ya no es un asunto que digas no ya es si alguno se levanta diferente está raro no es de Dios sí porque la tradición dice que no tienes que creer o la tradición hipócrita yo creo hermano pero pues Dios sabrá si me lo va a dar entonces no aquí el asunto es bien firmes bien plantados en la inmutabilidad de la promesa pero creyendo de corazón no simplemente caminando ahí pues a ver si sale las palabras los pensamientos tienen que ser cambiados al mismo orden de la biblia a lo que la biblia dice eso hablo recuerden el hijo habla lo que escucha su padre que es lo que te conviene hablar y nada más y tengan mucho cuidado porque cuando se juntan con el mundo recuerden de donde salieron porque normalmente cuando te juntas con el mundo y el mundo habla empiezan a salir las pláticas similares y ahí viene la negación de la palabra en tus pláticas similares por la misma inercia del convivio por así decir y ahí salen las confesiones contrarias a lo que tú estás creyendo entonces solamente recuerda el hijo habla lo que escucha su padre decir tú ya no eres del mundo estás en el mundo pero no eres del mundo el mundo no es tu padre el diablo no es tu padre como para que hables lo que él habla entonces todo tiene que cambiar no es tu padre para que pienses el mundo no es tu padre para que pienses como él el diablo no es tu padre para que pienses como él o para que hagas las obras que ellos hacen entonces todo tiene que ser cambiado a una nueva vida de acuerdo a la voluntad del señor y para eso está el estudio de la palabra para que tú sepas específicamente que es lo que como hijo de dios tienes que hablar porque esos también son pecados hablar en contra de la palabra es pecado y no me refiero como en contra de nada eso no es bíblico no en la forma de dios dijo que en su llaga ha sido curado y tú dices estoy enfermo como estás hermano no aquí fíjese que me me cayó esto o me duele esto o me duele aquello son confesiones de acuerdo a la palabra no yo entiendo igual pueden ser tan reales pero esa es la fe estar tirado en la cama y creer que dios te ha sanado y que va a pasar una de dos que hizo Job él no renegó simplemente se mantuvo creyendo ok si lo quieres traer échalo sí pero no negó en ninguna forma ni fue en contra de lo que dios mismo había hecho con él o lo que la naturaleza del señor mismo sí mantente esa ahí está tu tu poder por así decirlo en la fe creyendo en contra de la realidad si tu realidad no puede ser puede que sea diferente a lo que está escrito pero tu fe tiene el poder de cambiar recuerda la fe ocasionó que la luz saliera ¿qué pasaba en los días aquellos cuando no había luz? estaba oscuro que dijo Dios y aunque estaba oscuro eso es lo maravilloso del evangelio eso es lo rico fe eso es lo que sostiene lo que te dan ganas de seguir adelante lo que te impulsa cada vez esta misma fe la cual en momentos de tinieblas crees y la luz sale ¿sí? la inmutabilidad de Dios funciona por medio de tu fe no que Dios cambie en los que no creen simplemente que los que no creen no reciben simplemente para ponernos claros porque Dios sigue siendo Dios creamos o no creamos en él pero si yo creo en él recibo los beneficios y si no no recibo entonces ¿qué hacemos? ¿de veras? ¿o fingida? que se sienta que tu fe cambie la situación en la cual estás y si tú ya estás puro y santo que la fe mantenga esa perfección siempre dando gracias imagínate después de haber pecado dar gracias al Señor por haberte hecho limpio por haberme hecho puro Padre eterno Señor bendito muchas gracias por tu santa palabra que nos has dado gracias por tu amor y misericordia con nosotros y en tus manos encomiendo bendito Dios a cada uno de estos pequeños para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y que cada uno crezca en ti Señor bendito como los árboles del campo para que den frutos Señor y tú les des agua y que sus tierras produzcan hierba verde en sus corazones deseos de justicia de santidad de pureza de verdad para caminar en ti en tus manos encomiendo la vida de cada uno y la mía bendito Dios para dar estos frutos para los cuales tú nos hiciste te agradezco y te encomiendo a tus pequeños en tus manos en el nombre de Jesús la gracia del Señor Jesús los sostenga esto fue Exodus Escuela de Disípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado visítanos en el internet en Facebook Exodus Escuela de Disípulos o por correo electrónico uncamino arroba m.e.com también visítanos en el 7503 Norte del Alamar Austin, Texas 78681 con teléfono 512-215-1977 y recuerda Radio Exodus con la Escuela de Disípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 Exodus Escuela de Disípulos Radio Exodus Gracias.